Hola, soy Cristina Aznar del blog Mi Estilo by Cris y por fin he decidido abrirme un canal porque creo que para ciertas cosas es mucho mejor hacer un vídeo que escribir un post Para romper el hielo os voy a contar mi viaje a Marrakez ya que muchas de vosotras tenéis dudas y con este vídeo espero poder ayudaros por si tenéis pensado ir en algún momento de vuestra vida Así que nada, no me enrollo más y vamos a empezar Gracias Como ya sabéis, para viajar a Marrakez es imprescindible el pasaporte Además, os recomiendo que llevéis a mano en una carpeta portafolios toda vuestra documentación y la dirección del hotel porque al llegar al aeropuerto tenéis que pasar un control y rellenar un visado con vuestros datos y la dirección donde vais a estar alojados Allí el idioma oficial es el árabe pero también hablan bastante bien el francés Como ya sabéis, allí viven de turismo entonces no hay ningún problema para comunicarse tanto en inglés como en español La moneda de Marrakez es el dirham En la actualidad, al cambio con los euros, un euro sería aproximadamente once dirhams El truco para saber lo que estáis pagando en todo momento es quitarle un cero a la cifra que os pidan Por ejemplo, si os piden 10 dirhams sería un euro o si os piden 200 dirhams serían 20 euros Es hacer el cambio mentalmente para saber en todo momento lo que estáis pagando en euros Nosotros contratamos un seguro médico para los seis días que estuvimos Nos costó 13 euros y medio aproximadamente a cada uno y la verdad es que lo recomiendo muchísimo porque no sirve la tarjeta sanitaria europea y puede pasar cualquier cosa, nunca se sabe así que más vale prevenir que curar Hay tres formas de moverse por Marrakez Están los autobuses, los taxis y las calesas En cuanto a los autobuses, yo particularmente no los recomiendo porque está plagado de taxis y se llega mucho antes a cualquier sitio Un recorrido por la Medina en taxi son 1 o 2 euros aproximadamente y de la plaza Llamadefna al aeropuerto son unos 7 euros Antes de subiros, siempre tenéis que pactar el precio y una vez dentro, aseguraros de que os van a cobrar ese precio y que no os cobren tasas por las maletas porque a nosotros nos intentaron colar 2 euros a cada uno por las maletas Hay que discutirlo con el taxista y si no cede, bajaros y buscar otro taxi porque está plagado En cuanto a las calesas deciros que nosotros cogimos una pero más que nada por recorrer tranquilamente la ciudad y verla desde otra perspectiva porque no los recomiendo como para transportarlos de un sitio a otro porque son más lentas es más que nada para disfrutar Hay dos tipos de alojamientos en Marrakech Están los hoteles y los riads Los hoteles se encuentran a las afueras de la Medina en la zona moderna de la ciudad y los riads están en plena Medina Son típicas casas marroquíes con patio interior y habitaciones alrededor de este sin metanas al exterior Nosotros nos hemos alojado en un riad que se llama Riad Darabi y que está a 5 minutos andando de la plaza Yamalekna Además de su buenísima localización era precioso y el dueño majísimo y nos preparaba unos desayunos excepcionales Personalmente yo que he ido a los dos porque hace unos años estuve alojada en un hotel también en Marruecos yo me quedo con el riad Esta vez lo he disfrutado muchísimo más y de todas todas yo si vuelvo seguro que me alojo en un riad La plaza Yamalekna es el centro de la vida de la Medina de Marrakech Básicamente para ir a cualquier sitio hay que pasar por ella Durante el día está llena de puestecitos de zumos de naranja y comelo de encantadores de serpientes, de domadores de monos de mujeres que hacen tatuajes de higiene y cuando cae la noche se llena de turistas porque una de las cosas más típicas de Marrakech es cenar en la plaza ya que se llena de puestecitos de comida típica A un minuto andando de la plaza se encuentra la mezquita Kutubia es la mezquita más grande de Marrakech y los turistas no podemos entrar en ella porque solo pueden entrar los que sean de religión musulmana así que nos tenemos que conformar con hacernos fotos desde fuera El zoco también está al lado de la plaza que se llama Lefna y es un auténtico laberinto de tiendas donde podéis disfrutar comprando a precios muy asequibles si sabéis negociar Yo os recomiendo que no vayáis al caer la tarde si vais en época de Ramadán como nos ha pasado a nosotros porque se forma un ajetreo increíble la gente cierra sus tiendas se quiere ir con su familia a comer y beber y es muy agobiante El Palacio Badí es un palacio en ruinas que si os gustan las ruinas os encantará Además, si subís a la muralla podéis ver toda la ciudad y depende de la época del año hay cigüeñas que han anidado allí El precio es muy asequible tan solo cuesta 10 díjams lo que es un euro La entrada del Palacio Bahía también cuesta un euro y este palacio está lleno de jardines y patios me recordó muchísimo a la Alhambra de Granada lo que más me llamó la atención fueron los techos que estaban hechos de mosaicos llenos de color En Barraquet se pueden visitar dos jardines el Jardín Mayorel y el Jardín de la Menara El Jardín Mayorel es uno así se plena ciudad que fundó Jacques Mayorel y que más tarde restauró el diseñador de moda Yves Saint-Logán Es muy frondoso y nada más entrar se respira frescor y tranquilidad Después del bochorno y del agobio de la ciudad se agradece muchísimo visitar este jardín porque tiene un montón de sombra y también hay banquitos para sentarse nosotros pasamos allí toda la mañana cosa que en otros momentos no se puede hacer porque sí que los disfrutamos porque son preciosos pero te abrasas de calor La entrada a este jardín cuesta 5 euros 50 dijams y este no se encuentra en la Medina por lo que nosotros decidimos ir en Calesa Como os he dicho otro de los jardines que podéis visitar es el de la Menara Este año no hemos ido pero en mi anterior viaje sí que fui y os puedo decir que es gratis y mucho más grande pero no es tan espectacular por lo que si tenéis que elegir entre uno y otro yo os recomiendo de Mayorel Gellit es la zona moderna de la ciudad la más occidental donde podéis encontrar grandes avenidas que contrastan con las callejuelas de la Medina centros comerciales tiendas occidentales como Mango o Zara y como curiosidad el único McDonald's de la ciudad Probablemente este es el punto más importante del vídeo porque para mí es una de las mejores cosas del viaje yo os recomiendo que hagáis excursiones con que vayáis tres días a Marrakech una excursión podéis hacer porque con dos días ya tenéis vista la ciudad nosotros como hemos ido seis días hemos hecho dos excursiones si tenéis pensado ir y hacer excursiones ni se os ocurra reservarlas por internet porque os van a soplar una barbaridad de dinero nosotros estuvimos mirando y cada excursión costaba 35 euros y como queríamos hacer dos ya se nos subía demasiado el presupuesto así que estuvimos investigando y mirando varios foros y vimos que una pareja fue y les costó 35 euros las dos excursiones contratándolas desde allí entonces decidimos arriesgar y hicimos lo mismo cuando llegáis a Marrakech por la zona de la plaza hay muchísimas agencias para contratar excursiones y nosotros tuvimos la suerte de que encontramos a un chico que nos ofreció por las dos excursiones que queríamos 35 euros entonces no regateamos ni negociamos ningún precio porque era el precio que queríamos y que nos parecía bien así que cogimos eso si os piden más dinero que vosotros estáis dispuestos a pagar buscad otra agencia porque hay muchísimas muchísimas la primera excursión que hicimos fue a Sahoira una ciudad costera también llamada la Perla del Atlántico a las 8 de la mañana vino el minibus a buscarnos al Rial y a las 2 horas y media llegamos a la ciudad pero no se nos hizo pesado porque hicimos dos paradas la primera para ver a unas cabras subidas a unos árboles de argán que es una imagen muy típica de la zona y la segunda parada fue a una cooperativa de aceite de argán donde vimos a varias mujeres trabajando y elaborando el aceite y también había una tienda con todos los productos que ellas elaboran y donde pude probar muchos de ellos como aceite para todo el cuerpo aceite para el pelo para las varices incluso también para comer yo como no podía ser de otra manera terminé comprando y me compré un aceite para el pelo y para el cuerpo que me va de maravilla una vez allí si queréis hacer un recorrido en camello por la playa yo os recomiendo que lo hagáis nada más llegar porque está más alejado de donde deja el bus y luego nos hará tiempo nosotros empezamos el recorrido en el puerto donde vimos a los pescadores que llegaban con la mercancía en el barco después nos fuimos al Zoco de Isaguira que este es mucho más tranquilo y relajado que el de Marrakech además muchísimas de las tiendas tienen el precio fijo y no se puede regatear también deciros que aquí los precios son un poquito más elevados por lo que si tenéis que comprar varias cosas yo os recomiendo que os esperéis al Zoco de Marrakech porque lo podéis sacar mucho más barato para comer en Isaguira tenéis dos opciones o bien los restaurantes típicos de la zona o los puestos de pescado fresco que hay en el paseo marítimo en ellos podéis encontrar el pescado que ha cogido durante el día y hay gran variedad tanto de pescado como de maízco nosotros elegimos dos doradas y nos costaron 6 euros cada una con bebida, pan y ensalada incluida solo hay que elegir el pescado que queráis os lo pesan y os dan una cantidad nunca tenéis que quedaros con la primera cantidad que os digan porque seguramente será un precio elevado tenéis que regatear y llegar a un precio que os parezca bien a ambas partes una vez acabamos de comer nos fuimos a dar otro paseo por el Zoco y acabamos en la muralla donde pudimos ver una impresionante vista de toda la costa y de las olas romper en la muralla la segunda excursión fue a las cascadas de Uzzur a las 8 también vino el minibus a buscarnos al triad y comenzamos el viaje este trayecto también duró dos horas y media y se nos hizo más pesado porque aquí no hicimos ninguna parada una vez allí nos estaba esperando un guía que nos pidió 3 euros por hacernos un recorrido de 4 horas yo os recomiendo que cojáis un guía porque es bastante complicado hacer el recorrido solos comenzamos siguiendo el cauce del río hasta que llegamos a las cascadas las cuales vimos desde arriba luego bordeamos el acantilado y seguimos un sendero con el cual descendimos y ahí el guía aprovechó para llevarnos a una tienda donde vendían artesanía berebet una vez bajo nos llevó a la piscina natural donde pudimos bañarnos y donde tengo que deciros que el agua estaba helada pero disfrutamos muchísimo y nos lo pasamos genial el siguiente punto del recorrido era ir a comer y por el camino nos encontramos con las cascadas de frente y pudimos verlas en todo su espectador según el guía estas cascadas son las segundas más grandes de toda África y son impresionantes el restaurante estaba en una zona más elevada por lo que pudimos comer con las cascadas de fondo la verdad es que fue una pasada yo personalmente nunca había comido con unas vistas tan espectaculares después de comer el guía ya nos llevaba hacia el autobús y nos paró en un árbol para enseñarnos los monos típicos de la zona para finalizar quiero daros tres consejos para vuestra estancia en Marrakech el primero sería que no os fiéis si os dicen que el sitio donde queréis ir está cerrado porque probablemente quieran llevaros a un comercio o a un restaurante de un conocido y así ganarse una comisión a nosotros un taxista nos dijo que en la zona donde queríamos ir a comer estaban cerrados todos los restaurantes y nos llegó a un restaurante de un amigo suyo el segundo consejo es que no bebáis agua que no sea embotellada porque el agua de allí no es potable tampoco bebáis refrescos que lleven hielos porque estos puede que estén hechos con agua del grifo como tercer consejo quiero daros una serie de directrices para regatear a diferencia de aquí que tenemos el precio fijo en todas las tiendas allí se regatea para comprar cualquier cosa y puede dar un poco de palo el hecho de estar regateando por todo por eso quiero daros una serie de pautas para que podáis regatear sin problemas como precio inicial suelen dar una cantidad bastante elevada por ejemplo si os piden 10 euros vosotros deberéis decir menos de 5 entre 3 y 4 euros estaría bien seguramente os digan que el producto es el mejor del mundo y no vayáis a encontrar otro igual pero no debéis caer en la trampa porque es mentira esto no es un toma y daca si ellos os rebajan un poco vosotros no tenéis que subir un poco y llegar a un precio intermedio sino que tenéis que manteneros firmes en el precio inicial pues nada hasta aquí mi primer vídeo espero que os haya gustado y os haya servido de ayuda si tenéis cualquier pregunta no dudéis en hacérmela que os responderé encantada un besazo y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!